un campo de fútbol sería muy guapo hacer parkour dentro a mucho no hostia está cerrado zona videovigilada y prohibido fumar bueno no fumo así que no pasa nada vamos para adentro yo a ningún sitio hoy el campo de fútbol está cerrado sí sí me da cuenta la cuenta bueno caballero ven aquí que me va a acompañar a la salida qué hace nada de una vuelta te preocupes nada hasta ahora yo pedazo de campo para mí solo ha hecho un vistazo o en el inicio de correr después del efe inicio en cada vinicius en el inicio se lo deja para que inventó la laga de semana la pose segundo para el color en el que para vinicius 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 que fue un pase de vinicius que fue en el recorte puede ¡Mira Paz! ¡Corre el poteo! ¡Hey tú! Vete conmigo, que si no me acaba el chollo No, nada malo, tío ¡Adiós! 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 ¡Mierda! La ventana es muy pequeña Ya estoy jodido ¿Dónde estás chaval? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¡Chavalito! ¡Eh tú! ¡Adiós! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Te vas repetido lo que has hecho! ¡Ven aquí! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Cuidado que te va a caer, hombre! ¡Te va a caer tú! ¡Mírate, mírate! ¡Ven aquí, chaval! ¿Ahora qué, eh? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Estás loco! ¡Enci... ¡Ala! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! 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 ¡No me cago en lo que hice! ¡Aaah! ¡Venga, hasta luego, eh! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Miñato! ¡Venga! ¡Si no te ha hecho nada! ¡Has trajado atrapado! ¡Eso ha sido tú solo! ¡Has sido tú! ¡No! ¡Hostia! ¡Aaah! 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 ¡Ven aquí! ¿Ven a por mí? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mántala! ¡Anda, va! ¡Hostia! ¡Y como me enseñaron la piel! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Para ya! ¡Dios! ¡Ya! No va a poder conmigo! ¡Dios! ¡Aah! ¡Eres muy pesado, eh! ¡Aah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pesadilla, de verdad! ¡Te vas a acceder! ¡Déjame en paz ya! ¡Ven aquí! ¡Te voy a arrastar! Esto es muy alto para ti ¿Qué haces? Te vas a enterar todo lo que me enseñaron a mí en la mili ¡Hostia! ¡Hala! ¡Te vas a enterar! Oye, pues muy guapo, ¿eh? ¿Qué te vas, chaval? ¡Ven aquí! Si no llegas, no llegas ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Uy, está hora! ¡Eh tú, ayúdame! ¡Esto es serio! ¡Que me he quedado atrapado otra vez! ¡Ayúdame! ¿Cómo me dio la cabeza ahí? ¡Ven aquí! ¡Que me ayudes, hombre! ¡Mírame! ¡Estás atrapado, en serio! ¡Te voy a pillar! ¡Te voy a partir los huesos! ¡Venga, búscate la vida! ¡Qué fuerte! ¡Ven aquí! ¡Es la tuya! ¡Ven aquí, me voy a revir! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Echa para atrás! ¡Cómo que no me acerques! ¡Echa para atrás! ¿Qué me haces? ¡No te sigas, por favor! ¿Me vas a dejar en paz? ¡Es mi trabajo! ¡Lo voy a dejarte en paz! ¡Vale, pues tú lo has querido! ¿Qué? ¡Me cuesta! ¡Me cuesta! ¡Qué! ¡Cóntala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ten cuidado, hombre! ¡Joder! ¡Para, para, para, para! ¡Que no tengo hueco! ¿Cómo que no tengo hueco? ¿Dónde va? No te acerques, no te acerques, por favor. ¡Venga! 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 ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Esto no, eh! ¡No quepo! ¡No me caben los músculos! ¡Serás flipao! ¿Te piensas que te vas a librar de mí? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Pero si eso es más difícil que esto! ¡Te va a enterar! ¡No! 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 ¡Yo me voy, yo me voy! ¿Estás te investigation? ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Gabillé! ¡No, no, 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 no! ¡Ves la vida! ¡La cablao! ¡No, no, no, no! ¿Ahora qué? ¡Te has atrapado, chaval! Eso es lo que tú te crees. ¿Cómo creo que yo me creo? ¡Ve pa' acá, hombre, que te has respetado ya! No estarás pensando lo que yo creo. Creo que por una vez, en todo el día, vas a llevar razón. ¿Qué? ¡Que no llevas, estate quieto ya, hombre! ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el que está atrapado? ¡La mierda! ¡Ven aquí! ¡Hasta luego! ¡Y esto no te va a quedar así! ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja! ¡Sí, hombre! Yo creo que se acabó ya la tontería con los jueguecitos del Segurata. Te espera la prueba final del juego del calabaza. Pero esa era mi elección, ¿no? No, porque ha llegado a los 50.000 me gusta. Vente conmigo. No me jodas, tío. Vale, vale, pero tranquilito, eh. ¿A dónde me llevas, tío? ¡Cállate ya! Joder. Yo que me había librado ya. Gracias por ver el video.